Mira, yo creo que lo del Parlamento Europeo, pudimos haber respondido a la resolución del Parlamento Europeo de manera diferente. En primer lugar, una de las funciones de la misión permanente de México ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, es tener un diálogo muy estrecho con el Parlamento Europeo. Por diversas razones, entre lo que tuvo que ver la pandemia del COVID, creo que es claro y evidente, Julio, que ese diálogo no se dio con la fluidez que solía existir antes esa relación entre el Parlamento Europeo y la misión. Porque es una función de la Embajada, de la misión permanente de México ante la Unión Europea, estar pendiente de las resoluciones que se están cocinando sobre el país. Y entonces hablar con los parlamentarios para informarles el punto de vista mexicano. En este caso, en lo que se refería a los periodistas, informarles cuál es el estado de las investigaciones sobre los casos a los que la resolución hacía referencia. Por diversas razones que desconozco, queda claro que ese trabajo no se hizo o no se hizo de manera efectiva. Y entonces, pues, viene una resolución que resulta demasiado dura o crítica y que, sin embargo, está basada en hechos concretos y en los homicidios que no podemos negar que han sucedido. Segundo, la respuesta, pues, yo sí creo que fue un poco, y así lo escribí en Twitter, que no hacía gala de la diplomacia mexicana, que resultaba grosera y que justamente lo que se tiene que buscar cuando se quiere el respeto al país es también respetar a las otras instituciones. Y creo que se podía haber contestado a la resolución con una respuesta muy puntual a cada uno de los considerandos y de los párrafos resolutivos de la resolución. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos guste o no nos guste, desde que firmamos el anterior acuerdo marco con la Unión Europea, estuvimos, pues, aceptamos que existiera la famosa cláusula democrática y de diálogo en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el Parlamento Europeo considera que tiene la sombrilla para pronunciarse o expresar su preocupación sobre violaciones o supuestas violaciones de derechos humanos en México. Yo creo que lo que se habría que hacer es retomar, también a la brevedad, el diálogo en materia de derechos humanos con la Unión Europea, que, como repito, muchos de estos diálogos se suspendieron por razones de la pandemia del COVID-19. Pero yo creo que la respuesta de México, que fue inapropiada, a mi modo de ver, desde el punto de vista diplomático, no tenía como público al Parlamento. Tenía como público a la opinión pública mexicana. Ese era... Que ni siquiera hubo gran respuesta, perdón, ni siquiera hubo una respuesta fuerte realmente de nadie del Parlamento Europeo. No, mira, el riesgo de cuando tú haces una diplomacia de megáfono de este tipo, Julio, es que te dejen de tomar en serio. Y entonces, repito lo que ya he dicho, la falta de una respuesta, el silencio, es también una respuesta diplomática. Y es decir, no vamos a entrar a un pleito que no nos va a llevar a ningún lado. Pero entonces, dicen, pues ya no tengamos diálogo con este país, ya no tengamos diálogo con estas autoridades. Y yo creo que eso, en el largo, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, daña a México. Porque México siempre ha sido un interlocutor respetado. Y yo creo que cuando nos sentamos a la mesa a discutir seriamente, no en diplomacia del megáfono, la situación de los derechos humanos, mira, yo te puedo contar historias verdaderamente de discusiones dificilísimas, ¿sí? De estar a punto las delegaciones de uno u otro lado, de pararse de la mesa y decir, así no, señores, así no nos entendemos. Pero yo creo que estas respuestas destempladas a una resolución que sí tenía su falta de información, su sesgo en algunos aspectos, no ayudan a México. Y que hay que dar siempre respuestas educadas, bien pensadas, bien razonadas, bien razonadas y diplomáticas.